¿Cómo andó, Almedo? ¿Bien? Bueno, ¿y qué otra contradicción ha visto? Tanto en la legalización del aborto en el clandestino, lo único seguro es que se muere un chico. Y se puede morir una mujer también. Entonces, la salida del aborto no es matar el chico. La salida del aborto es la vida. Son los valores, respeto, la ética, la moral, el valor de madre hacia el hijo, los padres de una chica. Que, mira, mire, quedar embarazada... Eso no se lo puede inocular uno a una persona. O sea, uno no le puede decir a una persona, che, vos tenés que tener ética, tenés que tener ganas de tener tu hijo. Pero sí le puede dar valores. Bueno, sí, como Estado, digamos. Educación. Como Estado. Y como familia. Bueno, pues no se la da a la familia. Pero a ver, un embarazo... Sí. Un embarazo es una bendición de Dios. No es una enfermedad, como lo están planteando. Si usted queda... una mujer queda embarazada, es una bendición de Dios. Dios, aun cuando no lo haya deseado, es una bendición. Porque está dando vida. Y la vida es de ese hijo. No de la madre. La madre no tiene derecho a matarlo. Diputado, pero hay mujeres... Y el padre... Yo estaba viendo lo que están tratando de sacar ahora. Y el padre ya pasó en Salta, en un aborto. Llegó el padre y dice... Doctor, usted me está matando a mi hijo. ¿Qué derecho tiene usted a matarme a mi hijo? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ocurra esto? Diputado, usted plantea que... Lo mismo que piensas, obviamente, que si tener un hijo es un hijo deseado, que es programado. Pero cuando uno no puede programar, uno no puede decir a una mujer que ese hijo debe ser deseado. Uno no lo puede imponer a una mujer que ese hijo debe ser deseado. Por ahí no lo desea. Pero la vida de un hijo es del niño por nacer. Ya no tiene más nada que ver la madre ni el padre. Ya tuvieron la suficiente decisión de tener relaciones sexuales. Haga ser responsable. Ahora, hagamos de cuenta que se aprueba el aborto. Sí. ¿Verdad? Dígame, ¿con qué vamos a pagar? ¿Con la plata del fondo los abortos? ¿Que nos vamos a endeudar para pagar la muerte de los chicos? Entonces, si se aprueba el aborto, yo ya estoy planteando que no sea gratuito, porque gratis no es, ¿eh? Lo vas a pagar con los impuestos suyos, con los míos. Entonces, una mujer que aborte, con el padre, porque hay un padre donde hay un embarazo, que le devuelvan al Estado cuánto vale la operación del aborto. Si vale 10 mil pesos, con trabajo. ¿Ese sería el problema? No, no. Para mí, bajo ningún punto de vista, estoy a favor del aborto. Pero hagamos de cuenta que sí. ¿Qué logran? Claro. Bueno. Hay una segunda instancia en la cual usted no está de acuerdo que él... ¿Con qué plata lo van a pagar? Dígame, si no alcanza la plata en la crisis. ¿Qué quiere? ¿Hambre de los chicos, como usted está pasando en el programa, para pagar la muerte de otro? En el caso de una violación. No, en eso estoy de acuerdo. Eso lo saco del esquema. O sea, en el caso de una violación o abuso, usted está de acuerdo, de una niña, de lo que pasa mucho. Siempre voy a estar a favor de la vida, pero ya la decisión de una violación real, ¿no? Bueno, sí. No de esas que llegan y dicen, me violaron, no sé cuándo, no sé qué día. No, pero se termina. No, bueno. No, no, no es tan así. Está confirmado que hubo muchas denuncias que no fueron como tal. Pero otra cosa, los chiquitos que matan, ¿a dónde lo van a poner? ¿Le vamos a hacer un cementerio a los chiquitos? ¿O lo van a tirar a la basura? Pregunto yo. Hoy he recibido patógenos, ¿no? Patológico. No, no, es un chico muerto. Claro, por eso. No, no es un residuo. Está claro. No. Pero por eso es clandestino. Por eso es clandestino. No, pero hagamos de cuenta que dicen que es legal matar a un chico. Lo están matando a un chico. Por lo menos hágalen un lugar a donde lo entierren al chico. Es que es muy dolorosa la situación. Vuelvo a repetir, la salida del aborto es la vida. Yo presenté distintos proyectos como desde el vientre de la madre, la adopción, educación, valores, respeto. Nunca voy a estar a favor de matar a un chico. Aparte, una madre y un padre que toman la decisión de matar a un chico después, ¿qué? Si se pierde los valores y ya mató a un chico después, ¿qué le queda? Diputado, en una casa donde hay violación y abuso entre padres e hijos, abusos a los hijos, perdón, en general eso no se denuncia y los padres hacen abortar a las niñas. Sí. De la manera en que si el aborto fuese legal, en estos casos particulares, digo, podría detectarse que hay una violación o que hubo una violación. Usted sabe lo que yo planteo con el caso de los violadores, ¿no? Máxima pena, quitarle todos los bienes, que tengan que trabajar toda la vida, castración, cortársela, castración, castración física. No doy vuelta yo, ¿eh? No es el corte de los testículos, es un corte en la uretra. Yo no soy médico y pido disculpas, pero es un pequeño corte donde no tiene más una erección. De por vida en la cárcel. Y si hubo un femicidio, pena de muerte, no de vuelta. Si mató y violó, ¿qué quiere? ¿Darle bendiciones? No. Si va a la cárcel, que trabaje obligatoriamente y que pague por los daños que hacen. Ahora, eso sí se sabe. Lo que pasa, que muchas veces la familia no lo denuncia, o la misma policía, las maestras que se dan cuenta de lo que está pasando en esa familia, no se animan a meterse, porque en la mayoría de los casos, la justicia no actúa como tal. Bueno, eso es otro problema. Entonces, es un tema muy serio, porque hay mucha violencia familiar e intrafamiliar, como usted lo está planteando. Entonces, yo le pido a la justicia que actúe de oficio. Y al violador hay que castrarlo, no hay que dar vuelta. ¿Qué le pasa cuando ve la marcha multitudinaria? Por favor, Jorge, mostrá las imágenes, porque hay mucha gente que piensa contrario a usted. Y estamos haciendo... ¿Qué le pasa cuando ve esto? A ver, usted está viendo televisión, está en su cama, y prende y dice, mira lo que es Argentina. No es toda Argentina, claramente. Es una parte... Lo primero que veo que ahí hay vida. Es curioso. Están pidiendo la muerte y están llenos de vida. Raro, ¿no? ¿Qué más? Por el otro lado, piden aborto legal, seguro y gratuito. Legal no es. Y si fuera legal, bueno, yo ya lo planteé. Seguro que va a morir un niño que nada tiene que ver en esto. Y gratuito no es. Por eso, prueben trabajando también, ¿no? O sea, habrá que devolverle al Estado, si esto se aprueba, con un trabajo, lo que le gastaron al Estado. Fíjese, nosotros tenemos acá la Asignación Universal por Hijo, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo con la Asignación Universal, totalmente. Bien. ¿Y qué? ¿Ahora vamos a usar la plata esa para matar a un chico? Si no, nos alcanza para las asignaciones, porque el país está quebrado. ¿Ahora vamos a sacar plata? Digamos, sí. No, bueno. ¿Y si no cobramos retención? ¿Qué es el aborto? Digamos, ¿cómo está con la retención usted? No, mire, si el Estado, usted lo quiere sacar adelante, tiene que cambiar. La mejor forma de bajar el déficit del Estado es haciendo bien las cosas. Entonces, yo le vivo pidiendo al presidente que cambie el rumbo del país, apueste a todo lo que generan riqueza. Industria, turismo, ustedes, medios de comunicación, el campo, todo. Pero el campo, más apuesta el campo. Por supuesto. ¿Usted sigue teniendo campo? Mire, sí, lógicamente. Si el campo no tendría retención, ¿eh? Se lo voy a explicar claramente para que lo entienda. Yo podría producir el doble, y son el doble de dólares que ingresarían al país. ¿Por qué podría producir el doble? Porque no es rentable. ¿Y si hoy el trigo y el maíz no tienen? No, no. El trigo y el maíz no tienen retención. Yo le voy a explicar. Yo vivo de la aceituna. Nosotros competimos contra Italia, España, Egipto. Bueno, pero es una cosa particular. Bueno, pero todas las economías regionales están destruidas. Entonces, si usted no apuesta ahí... Pero no es lo mismo la economía regional que el tipo que tiene trigo, maíz, ojo, nada. Y que tiene minería, hombre. En el único país del mundo que usted paga por producir en la Argentina. No es así. En los otros lados, al contrario, los subsidian. Pero bueno. No, no es así. Puede ser una cuestión ideológica y no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo lo quiero decir, yo le voy a explicar. Usted, usted en persona, no tenga duda que si tendría 100 pesos en el bolsillo, genera más que el Estado teniendo 100. ¿Por qué? Porque desaparece, porque hay corrupción, porque no está controlado, porque hay muchos negocios de... A ver, en la democracia se armaron muchos negocios con el sector político. En el sector militar también, digamos, ¿no? Con la democracia y no en la democracia. Bueno, pero a ver. El sector político, muchas veces, yo lo vengo planteando desde hace tiempo, hace negocios con las catástrofes humanas. O sea, por ejemplo, inundación. Apenas hay una inundación, salen a hacer grandes negocios el sector político. Contratan directamente las cosas, piden colaboración. Y le voy a poner un ejemplo. Salta. ¿Vio la inundación que tuvimos? Sí. Yo le dije, no manden nada a Salta, ¿eh? Porque usted va a la aduana y tiene para darle a los inundados. Televisores, ropa, ropa de cama, colchones, bebida, hasta droga. Ay, no quiero que le den droga. Tienen de todo secuestrado. ¿Por qué no reparten eso? ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron muchas veces los gobiernos? Le mandan a los concejales, a los políticos, los colchones, con eso hacen política. Basta, no se la roben más. Usted es un aliado de este gobierno, ¿no? No se la roben más. ¿Es un aliado del gobierno? Yo soy un aliado de la gente. No, no, no. Del pueblo. Me estoy preguntando. ¿Usted es un aliado de este gobierno? ¿Usted forma parte del interbloque y cambiemos? Quiero que le vaya muy bien al país, no tenga ninguna duda. Y no está robando nadie. Pero analice, analice. ¿No es parte del narcotráfico en Paraná? ¿Cómo? ¿No es parte del narcotráfico? No, pero no es parte de mi partido. Mi partido, bueno, ahora Salta somos todos. Ahora Patria lo estamos fundando a nivel nacional. Se quiere, si usted se quiere. Yo me voy a filiar, quédese tranquilo. Muy bueno, venga. Pero a ver, yo le voy a hacer muy claro. Me tiene que recampera Marisa, ¿no? Usted fíjese las votaciones que yo tengo. Sí. Muchas veces voté en contra del gobierno. Sí, pero la otra vez se levantó. ¿Cómo? La otra vez se levantó. Que prueben laburando lo que pidieron en la sesión. No, porque muchas veces... No fueron a trabajar. Eso fue una estafa del partido justicialista y de los que armaron esa sesión. 12 diputados no fueron a trabajar. Yo fui el primero en centrarme. ¿Cómo está Carrió laburando en el Congreso? ¿Quién? Carrió. Él dice, Carrió le conoce. Ni le conoce porque no va a Carrió. Mire. Y es parte de su interlocutor. Néstor Kirchner. Sí. Y a Carrió los une a algo. Néstor Kirchner fue una sola vez a trabajar al Congreso. Sí. En el matrimonio homosexual fue a votar. Después no fue nunca más. ¿Y Carrió? Y Carrió muchas veces va al Congreso, otras veces se levanta y no vota. Yo particularmente tengo otra forma de trabajar. Usted me vio, yo soy el primero en llegar, el último en irme. ¿Qué le dijo Preto? Y hago todos los intentos de votar. ¿Qué le dijo el diputado nacional cuando usted se levanta? ¿Cómo? Ese diputado nacional Preto es de Córdoba, de Cambiemos. ¿Qué le dijo Preto? No, yo no me levanté. Ahí yo estaba pidiendo la voz. ¿Pero qué le dijo? La palabra. Cuando pedí la palabra, presidente, empecé a hablar y me dijo el presidente, usted está hablando en minoría. Cuando habla en minoría es porque la sesión está terminada. ¿En qué le dijo Preto? ¿No me está diciendo que le dijo Preto? ¿Cómo? ¿Qué le dijo Preto? Y si no me alcanzo a decir nada, si yo estaba pidiendo la palabra. Mire la afirmación y dése cuenta. No le tenemos, Jorge, la afirmación. Usted cree, mire, usted cree por algo que yo me voy a levantar. Aparte, lo demostré, lo demostré claramente. En la sesión que hubo el tarifazo, yo voté en contra, me imagino, del tarifazo. Claro. Voté en contra del tarifazo. Entonces, demostré claramente cuál era mi posición. Está bien. Ahora, me dijeron de todo ese día, ¿no? Coimero, corrupto, se estaban pasando listas, ¿no? Entre ellos. Después me dijeron, hijo de mala madre, por no decir otra cosa. Yo la fui a ver a mi mamá. Mamá, le digo, vos sos eso. Hijo, tengo 83 años. Hace 53 años... Perdón, hace 53 años que estoy casada, más 8 de novia. ¿Vos crees que soy eso que te dijeron? No, quizás estaban pasando lista entre ellos también. Bueno. Yo no tengo corrupción. Trabajo para una sociedad. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo. No, está claro. No, no, pero... Pero yo planteo las cosas como la vivo. Está perfecto. Y hay mucha gente que lo sostiene, ¿no? No, claro. Si ustedes representan de la sociedad... El aborto se sale con vida. Del aborto... Y acuérdese, es una bendición de Dios traer un hijo al mundo. Gracias, Honmeo. Muchas gracias por haber estado aquí. Que Dios los bendiga. Nos vamos al corte. Ya volvemos, dale.